Integrando este grupo de gente maravillosa que sigue progresando. Exactamente, integro el banquito de la Buena Fe, acá siempre estamos. Bueno, contanos tu experiencia en este lugar, ¿cómo empezaste? ¿Cuándo empezaste? Yo empecé ahora unos cuatro años atrás, y la verdad que a mí me ayudó un montón, muchísimo me ha ayudado. A seguir con mi proyecto, muchísimo. Bueno, ¿cómo fue tu proyecto en base a esto? ¿Qué pudiste ir comprando? ¿Cómo fuiste devolviendo? ¿Cómo se dio? Porque hay mucha gente que quiere saber, porque lo tuyo es repostería. Hablamos con Irene, que nos contó su experiencia también, lo que incluye también venta de toallas y demás. Bueno, y así vamos hablando con cada uno de los que se va sumando. Yo tenía que ampliar mi cocina, y no tenía los recursos, porque necesitas siempre un dinero junto. Entonces, bueno, me enteré del banquito, y vine, me informé, formamos un grupo de cinco chicas, y bueno, y así empezamos. Yo empecé de a poco, y pude así agrandar la parte de la cocina. Agrandé bastante la parte de la cocina. Yo ya había tenido una parte empezada, pero bueno, no me daban los recursos en ese momento. Y bueno, te eché, puse gas, trasladé los hornos para ese lugar. Todo, todo con los fondos del Banco Popular de la Buena Fe. A mí que sí, yo estoy infinitamente agradecida, porque me ayudó un montón. Y hoy tengo separado lo que es la parte de hornos. Después, yo al estar acá, ingresé a un plan, en el cual me dieron un horno grande. Entonces, en esta parte que yo pude construir, pude poner los dos hornos. Así que tengo dos hornos ahí, la batidora, todo en esta parte que termine con los créditos. Bueno, y hoy, ¿cómo te organizás? ¿Qué estás ofreciendo, por ejemplo? Bueno, y hoy trajimos para ofrecer la torta del Día de la Madre, que está en promoción. Como vos sabés, esta torta para 15 personas, te sale 350 pesos. Y bueno, la traje acá, una muestra, para que las puedan ver y apreciar y saber cuál es el tamaño. Va con suculentas y va armada para el Día de la Madre. Bueno, esta vez es esta la propuesta, pero seguramente en otras eventualidades te estaremos viendo. Yo creo que siempre tenemos distintas propuestas y como vos sabés, siempre hay propuestas, ¿no? Diferentes tortas, diferentes tamaños. En esta oportunidad es esta la propuesta, pero hay de todo. Vos sabés que yo tengo de todo, está todo lo que es toda la variedad de tortas, de pastelería. Las tortas con imagen, las tortas con golosina, los pasteles con número, los pasteles con letra. Todos los días me pueden encontrar en Ortiz 364, Las Rosas 1, Crespo. Estamos en horario corrido, de 9 a 20 horas, de lunes a viernes, sábado y domingo. También los domingos y feriados estamos de 9 a 14 horas. Me encuentran en todas las redes sociales. Y bueno, a todas las señoras que tengan un proyecto, que vengan, que ayuda un montón el Banco Popular de la Buena Fe. Las devoluciones son semanales, se hace desde un monto mínimo, pero se puede ir progresando en el préstamo. Gracias, Alicia. Gracias a vos, Valeria. Bueno, charlamos con una productora también acá. ¿Tu nombre? Silvia. Bueno, Silvia, ¿qué estás ofreciendo? Bueno, yo tengo acelga, soy productora hortícola, estoy asesorada por el INTA. Son todos productos orgánicos, no tienen ni pulverizaciones, ni tóxicos, son todos naturales. Y bueno, también incorporé plantines para la casa, para ir agregando a la gente que quiere empezar a trabajar. ¿En tu caso, desde qué precio? Los plantines los tengo dos plantines por 50 pesos, sino uno por 30 pesos. Las acelgas son todas solamente hojas, no tienen tallo, 20 pesos el atado. Las chauchas, 20 pesos la bolsita de 500 gramos. Los repollos, 15 pesos. Y cebollitas de verdeo, 3 por 10 pesos. Ajo puerro también, 3 unidades por 10 pesos. Bueno, ¿hace cuánto que estás en este grupo? En el banquito hace más de 10 años que estoy. Siempre trabajé, siempre tuve el apoyo, prácticamente equipé toda mi quinta con equipos de goteo, de riego, tanque, todo con el banquito. Bueno, hoy te encuentran acá, pero de lo contrario, ¿cuál es el lugar que tenés? ¿Dónde te pueden llamar o ubicar? Yo tengo una pequeña verdulería en calle Maipú, que atiendo solamente a la mañana porque a la tarde me voy a trabajar a la quinta. Y después tengo distribución de negocio que hago tres veces por semana, lunes, miércoles y jueves. Bueno, ayer hablábamos, Irene, contigo, hablando de todo esto, ¿no? De lo que tenés en este lugar, que hoy ya lo podemos materializar. La gente puede entender lo que estás haciendo. Sí, buenas tardes, Valeria. Primero, gracias por venir y poder hacer ver todo en la feria. Que ayer, como decía, que gracias a Dios que el tiempo nos acompañe y tuvimos suerte porque es más lindo exponerlo acá afuera. La gente pasa y ve y se interesa también. Sí, como todas las demás chicas, mi proyecto es, como te contaba, en toda la línea de toallas, repasadores, cortinas. No he traído toda la línea completa que hago. He traído algunas cosas. Así que, bueno, todas las demás chicas también están haciendo lo mismo. Faltan algunas chicas para exponer. Así que, todo bien, gracias a Dios. Entonces, esperemos que la gente, pienso que se ha enterado porque escuchan el canal y por Face también salió. Así que, bueno, estamos esperando que muchos conozcan lo que es y que se acerquen, que todavía tienen tiempo porque es de 6 a 7. Gracias, Irene. A vos, Valeria. Bueno, Mirna, también incluida, ofreciendo tu servicio integral de gastronomía. Sí, buenas tardes. Sí, ya hace 11 años también desde que se ha creado el banquito. Estoy donde también he crecido con los microcréditos que nos otorgan. Bueno, me tiré también para el lado del servicio de gastronomía, aprovechando toda mi experiencia, mis estudios. Y, bueno, no me va mal, me va bien, gracias a Dios. Y también con el alquiler de mantelerías, de vajillas. Eso también se contrata mucho y, bueno, tratando de crecer día a día. Bueno, toda una empresaria. Nosotros ya te contamos con nosotros porque nos estás apoyando siempre también y, de alguna manera, dando a conocer todo lo que has aprendido en este tiempo. Así que, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. A seguir sumando gente. Siempre las tienen en cuenta. Sí, por supuesto. Y que la gente siga participando y aprovechando estas oportunidades. Es verdad, es verdad. Acá van a encontrar muy buenos precios, mucha variedad de cosas, de mercaderías, de reventa, de hortaliza. Está muy buena la propuesta.